... Dice la canción de Joan Manuel Serrat que hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Creo que poner al sur de Madrid a la cabeza de las políticas de cooperación es una muy buena noticia cuando en el sino de los tiempos de la Comunidad de Madrid tenemos el triste récord de ser la comunidad autónoma que menos invierte en cooperación. Así que el sur de Madrid se pone una vez más a la cabeza de las políticas solidarias y de cooperación. El convenio que se ha firmado aquí yo creo que es de una enorme importancia porque la mayoría de los ayuntamientos o por lo menos los ayuntamientos que hacen la cooperación al desarrollo lo están haciendo de modo individualizado y esto es más que sumar fondos, es tener un valor añadido de colaboración, de poder abordar, como se ha dicho en el acto, otros proyectos más importantes de poder, en definitiva, poder sumar también a otros ayuntamientos más pequeños con más dificultades que tienen más problemas para meter la cooperación al desarrollo, al mundo de la cooperación al desarrollo y eso me parece una noticia de primera plana. Si nos preocupa lo que pasa en nuestro entorno nos tiene que preocupar lo que pasa en este mundo y para ello queremos mejorar la cooperación al desarrollo, trabajando con la población local para que no se vean abocados a tener que salir de su país y abandonar a través de vías complicadas sus continentes para llegar a países como España. En ese sentido, los municipios de casi un millón, que representamos casi un millón de habitantes, hemos querido dar un paso en esa descentralización de la cooperación y a la vez de la coordinación de la cooperación, intentando abordar proyectos más amplios y en más países. Y para eso, bueno, pues este acuerdo firmado por los ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Móstoles, Arroyo, Molinos y Leganés es muy importante para seguir trabajando en esa coordinación. Hoy creamos esta red, creamos una red a la que sin duda alguna queremos que más municipios se puedan ir sumando para que mostremos la fortaleza y la implicación de las políticas municipalistas y en definitiva una forma diferente de entender la política, una forma diferente de aportar soluciones y de ofrecer satisfacciones a las necesidades de la ciudadanía. Establecer ese vínculo de entender por qué la gente huye de sus países o por qué sale a buscar otras oportunidades tiene que ver con atender esas causas de desigualdad e injusticia social que se dan allí y que los ayuntamientos del sur se hagan otra vez cargo de esa solidaridad y de esa voluntad política pues resulta muy gratificante. Creo que los ayuntamientos aquí representados son la viva expresión de la voluntad de aportar ese granito de arena como bien ha dicho Francisco Miranda y por supuesto recogemos sus dos propuestas fundamentalmente, entre otras muchas, para solucionar los problemas y que el futuro esté lleno de esperanza para aquellas personas que se encuentran en el desamparo y tienen truncadas todas sus expectativas por la falta de eficacia de sus propios gobiernos. Somos los ayuntamientos, somos las ciudades, los que únicos prácticamente que estamos trabajando en un problema que tenemos en este momento que es el tema de los refugiados y que debemos de lanzar ante la opinión pública que estamos en las mayores de las soledades de las soledades por parte del gobierno autonómico y por parte del gobierno de España respecto al tema de una mayor implicación. No solamente se trata de llevar a las ciudades el tema de refugiados sino también consolidar un proyecto que signifique un mejor trabajo con esas ciudadanos y ciudadanas que por diferentes motivos tienen que abandonar sus países de origen. Hoy hablamos de dignidad, hoy hablamos de igualdad, hoy hablamos de derechos humanos, de vida y esperanza y como decía Gabriel al inicio de su intervención, ya solo por eso hoy es un gran día y las perspectivas que tenemos para adelante sin duda alguna son aún mejor.